¿Sabes qué es lo bueno de estar en casa? Que a partir de hoy comienzan los retos culinarios de los que ya les había hablado. Entonces, simplemente sigan las cuentas que van a aparecer aquí abajo y sigan mis recetas. Cada jueves voy a hacer una receta distinta y ustedes simplemente la replican, la pueden innovar, ser creativos con ella, la suben a sus redes y usan el hashtag lo bueno de estar en casa y participan por bonos de hasta 100 mil pesos cada jueves. Así es que bueno, hoy voy a empezar con una receta realmente maravillosa y es una torta de zanahoria. Bueno, los ingredientes básicos para esta receta, este gran reto de hoy son los siguientes. Dos tazas de harina haz de oros con polvo para hornear, muy importante para que la torta crezca. Necesitamos una taza de aceite de girasol premier, una cucharadita de sal, dos cucharaditas de vainilla, una media taza de uvas pasas, dos cucharaditas de canela, una taza de azúcar, que puede ser blanca o morena, cuatro huevos, tres tazas de zanahoria rallada. Bien, lo primero que hacemos es pelar estas zanahorias. Ahora rallamos la zanahoria con esta parte del rallador para que nos salgan unas tiras, simplemente porque me gusta que se sienta la zanahoria dentro de la torta. Voy a engrasar el molde con un poco de este esparcible premier. Voy a mezclar los ingredientes en dos bowls por separado. En uno voy a mezclar los ingredientes secos y en el otro los líquidos y después incorporamos estos en el bowl grande. Así es que voy entonces, con las dos tazas de harina, agregamos las dos cucharaditas de canela y media cucharadita de sal. Y mezclamos esto muy bien. Reservamos y vamos con los ingredientes líquidos entonces. Vamos entonces con una taza de aceite premier. Agregamos una taza de azúcar. Agregamos dos cucharaditas de vainilla. Y mezclamos esto muy bien. Y ahora vamos a incorporar los huevos uno por uno. Y ahora empezamos a agregar la harina poco a poco, en unas tres o cuatro tandas. Y mezclamos esto con la espátula para ir incorporándolo suavemente hasta que la harina se vaya desapareciendo, incorporando completamente en la mezcla. Por último, entonces, agregamos la zanahoria. Incorporamos esto muy bien. Y de aquí en adelante entonces comienzan los toques personales, la creatividad, el ingenio, lo que quieran. Yo voy a empezar por agregarle unas uvas pasas que me encantan. Se le podrían agregar de pronto también unas nueces, en fin, lo que ustedes quieran. Listo. Esta es nuestra mezcla. Y ahora vamos entonces al molde y a hornear. Horno a 180 grados durante 35 a 40 minutos. Vamos mirando. Ahora voy con mi toque personal para terminar esta torta. Y es una cubierta que le voy a hacer. Una cubierta que tiene estos ingredientes. Es 225 gramos de queso crema. Media taza de azúcar en polvo. Y media taza de crema de leche. Vamos a ir agregando lentamente el azúcar. Y mezclándola con el queso crema. Y ahora con una espátula incorporamos la crema de leche. Y ahora con una espátula incorporamos la crema de leche. Voy a llevar esto a refrigerar un rato. Ahí está nuestra torta de zanahoria. Primer reto de esta maravillosa temporada. Ahora voy a esperar a que se enfríen, que repose un poco. Para ponerle la cobertura y terminar. Y para rematar, le tiramos encima unos trozos de nueces. Bien, ahí está entonces mi propuesta de torta de zanahoria. Y ahora quiero ver la de ustedes. Propongan lo que quieran. Remátenla como quieran. Remátenla como quieran.